Hola amigos, ya tengo cientos de vídeos y millones de reproducciones y de los miles de comentarios que se acumulan bajo mis vídeos ¿sabes cuál es el que más veces me has escrito tú? Este ¿Y cómo puede ser posible que yo me tire a veces toda una semana para producir un vídeo de más de media hora comentando sobre todo con efectos especiales para que a ti lo único que se te ocurra escribir bajo ese vídeo sea esto Y todo porque yo pronuncio YouTube 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 Uno, ¿qué más da como yo lo pronuncie y como tú lo pronuncies? ¿Qué más da? Y dos, no me vengas soltando el rollo y la lección de lo mal que lo pronuncio y lo bien que lo pronuncias tú Porque llevo 17 años viviendo en un país de habla inglesa Me comunico en inglés todos los días, soy profesor, enseño en colegios en inglés Es más, una de mis especialidades es inglés Estoy licenciado por una universidad australiana Me dieron una matrícula de honor He trabajado como profesor de inglés para el gobierno australiano en el extranjero Nada de esto me hace mejor que tú, por supuesto que no Pero, por lo menos, me da ciertos argumentos Para no tener que aguantar tu rollo de lo mal que yo pronuncio YouTube Y lo bien que tú lo pronuncias Porque has vivido en Texas y los gringos lo pronuncian de otra manera Bueno, ¿qué pasa? ¿Que los gringos inventaron el inglés? ¿Que tenemos que hablar todos como los gringos? Bueno, ¿cómo pronuncias tú YouTube? ¿Cómo lo pronuncias? Esta es tu oportunidad de escribirlo fonéticamente en un comentario bajo este vídeo O hacer una vídeo respuesta y mostrarnos cómo tú pronuncias YouTube Yo te voy a mostrar cómo lo pronuncian en España o algunos españoles Y cómo lo pronuncian aquí, donde yo vivo Así que la próxima vez que quieras soltarme un rollo y una lección de cómo pronunciar YouTube Vas y se las sueltas a estos que te voy a mostrar Los cuales, la mayoría de ellos no hablan más que inglés Escribe tu comentario, manda tu vídeo respuesta ¿Cómo pronuncias tú YouTube? YouTube ¿Cómo pronunciáis vosotros esto, por favor? YouTube ¿Y YouTube? YouTube ¿Y YouTube? 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 Youtube 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 TM Ahora yo Youtube Pues muchas gracias a todos ¿Cómo es que? Youtube 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 queue lo que eres gracias hecha hecha youtube youtube say it again youtube 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 How do you pronounce it? Youtube